Stay awake Parade out of time Parade out of time Bayora Musk Y el grupo Leones Kennedy A-Type Pero... volvemos volvemos ¿Quiénes estamos aquí esta semana chicos? ¿Quiénes cedemos? Que casualidad que somos reunidos ahí Nos hemos vuelto a juntar Qué casualidad Después de un año los mismos estamos aquí. Dave, Danny, Chuu, Ruben David, Chuu La gente buena, la gente buena, la guerra enorme Y estamos aquí con todos vosotros Mierda Os vamos a romper a peado Vamos a explorar Si bueno los mandos esta Dave esta vez Stranger Ahora vamos a pasarlo conforme muramos Ahí esta Ruben colocando un pub con muchas complicaciones Ay si Uy Ay si Me esta tragando Pues horrible el control Tienes el control fácil ahora No se puede poner el control de entonces Despues de varios años jugando Era asi Puedes cambiarse el control Gracias Hazte un poquito Antes del Porque ahora viene una zona también bastante difícil Una zona grande esa si Si queréis coger dos Si porque yo me tengo que entrenar ahora mismo estoy como mejores Dos trozos de medallon o de medallon y juntarlo Vamos para adelante Dave Vete narrando y lo vamos jugando Quiero el de la época joder El de la época es esto No esto no es el de la época Yo apuntaba este y disparaba esto Con este se movía seguro No joder Y si es que se disparaba no se dispara con los gatillos yo creo O si No no se dispara con los gatillos Se apuntaba con el gatillo pero no se disparaba Se disparaba con la X Claro Por eso lo digo Es que yo jugaba así Yo de hecho el Resident Evil 0 que lo jugué Lo jugué con el original Es que se mueve el pelo del pavo Claro tío Claro ¿Puedes ver eso no? Está escriptao El trilero Este si que es un 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 trilero Se vende toda la mierda no? Claro claro ¿Puedo matar? Maletines Tampoco tiene dinero Tampoco tiene dinero Pero vamos a aprender cosas ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Eh 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 Thank you No las... Spinelli's Thank you Grande No más 5.000 o 3.000 o una vez Thank you What are you buying? Jejejeje Trucar ¿Trucamos la escopeta? No todavía no No necesitas esto ahora Trucarlo Si luego vas a cambiar de arma ¿Y el rifle? ¿Qué puta es? ¿Qué puta? Chico que pasa que no estamos en casa aquí hablando en confianza Mira yo cogería rifle Osea el mapa tío No El mapa tío ¿Algo no? No hace nada Mapa era para ver los que son Maletines era para ampliar Si pero no tiene dinero No vas a evitar Mira pero si coge el rifle y coge... ¿Qué nos basta esto? Hostia no me acordaba del puto menú Ahí Y no coge un spray ¿Compro uno? Si Yo siempre compraba uno porque... Pelea Y ya está Voy a combinar mierdas para... ¿Sin mira? Si si sin mira Sin mira Sin mira tío Que si que si ve esa pelea Ya ya está No se coge... No salta hay que... No stranger Alas... Alas tú tienes juego ahí atrás Vamos a... Combinar ¿Qué os habéis comprado un... Fusco? Si un rifle El M1 va... Déjatela... Bien La primera hostia que te metan como te van a quitar media vida Te echas... Te echas... Te echas la amarilla y ya está El control me está rayando la cara tanto tío Jajaja ¿Qué es esto tío? Sufre sufre Déjate más que si no no le das ¡No botones! El pop Que es magnífico Para aceptar y para disparar... Se puede poner el de antes eh Mejor... El 3D Ástate porque ahora viene una zona chunga El Resin Evil 2 era de cámara fijada Es que a ver... Apunto con esto y disparo con la... Este es... Este es... Este fue el primero que salió... En la PSI parada con la de X tío No con la... Porque dijo Capcom que... Ya estaba muy obsoleto el... Poner cámaras fijas Y... Parece ser que esa ni que... Pongo el otro control Pero eso es algo que ha recuperado un poquito el... El... Until Dawn Bueno... Pero es que no... Bueno si si pongo el otro control Esto es horrible Con la cámara fijas que voy a... No... Pero... No vendió bastante bien dentro de la puta mierda que era Pero en mi camino con el... Evil Within mola tío Con la cámara no hombre Si bueno pero es que... Es muy... Es muy Resident Evil 4 el Evil Within Si... Mazo Si bueno a ver es más... Pero es muy de este rollo porque este fue el último Resident Evil 4 el... Si... Mazo... Entonces se le nota la magia Y... Evil Within igual Que horror es esto por favor Si... Y ahora ten cuidado Mi cabeza ha enfrascado en algún proyecto Si... Eso es lo que a lo mejor anuncian en la conferencia de Bethesda Si porque se... Se decía que a lo mejor iba a volver a la saga Resident Evil... ¿Tienes que matarlos a todos? No... Yo escaparía que estas en normal Tienes que subir... ¿Sabes? Esto no... Esto es un caos ahora mismo Tienes que subir... Por aquí... Por aquí... Si yo no los mato... No... Que deje subir más... No... No... Como es el mego... Esto es horrible empezar así... Es la... La amarilla... Si... Ya me recupero la esta... A ver... Vamos a quedarnos... Joder... Estoy flipando... Detrás del puente no... Era... Yo vi a la jovena... Especialmente... Y si te vienen... Y granada... Pero hay que matarlos a todos o no? No... No falta... Tienes que coger dos trozos de medallón y juntarlos... Pero vamos a matarlos a todos... Viene matarlos... Mátalos... Pero... Yo mataba a todos... Ahora moriremos... Date la vuelta... Date la vuelta... Y en el puente hay uno con dinamita... Disparalo... No... Joder... No... Tu vida... Tu... Tu... Pero que jodido es este juego... Claro que la has jodido tío... Lo hemos puesto en normal... Me he como una... ¿Cuál? No... 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 ha sido bien ¡que final está herido! vale, coge la coppeta la van a comer y la van a pillar y recarga ¿cómo se recarga? ¿cómo se recarga? ¿cómo se super? ¿cómo se hace todo? ah, por tanto, vale aquí tienes uno, un trozo de Joder, coño, es horrible controlar esto hoy en día, es un trozo real, el otro está arriba, pero bueno, se están matando ellos, entre ellos, salta que tiene para la terapia, te habían soltado allí va la terapia, perdón, no hay aquí, pero es por aquí, corre, ¿cómo se corre? Dios, estoy hecho un liado. Se están matando entre ellos, si, se están matando entre ellos, no es que son, no es que son, vete para allá, voy a poner la escalera porque me apetece, porque debe estar todo ordenado, vamos a correr, ¿vale? Si, por allí. Si aprendiera los controles es fácil esto, pero no. No te puedes caer, ¿no? No. Ay, mierda, yo quiero cogerlo todo, se dio ajen. Si, porque no, pero porque lo vas a necesitar luego de. Dios mío, no sé. Dios. Mira, se ha quedado haciendo el turlist. Vale. Me encanta que se maten entre ellos los putos paletos españoles. ¡Ah! No, 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 es broma, es broma. Está matado, eh. ¡Avidá, avidá! ¡Madre mía! Hay que matar a los de la dinamita, tío, es clave. No te rincheres ahí porque te van a... Sí, 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 porque no sé. Cuando pide el control, vale, pero ahora mismo es un caos. Ah, es un caos, puede matar a los de la dinamita. ¡Tengo la dinamita al lado, me cago en la puta de imanamí, mamá! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué pesado, ¿dónde está el dinamito? ¡Qué pesado! ¿Dónde está el dinamito? ¡Dos tras de ti, imbécil! ¡Quiero coger cosas! ¡Quiero coger...! ¡Wow, esto es de un puto fuego! ¡¿Cómo se corre?! ¿Cómo se recarga? No hay que esperar, eh. Está arriba, el gilipollas, míralo. ¿Qué te pasa? Sí, eso lo voy a hacer, justo. Espera, ¿o cojo esto? ¡A ver, lo dice, tío! ¿Qué te pasa, tío? No sé. ¡Hasta el baño! ¡Jajaja! ¡Pues, cabrón! ¡Pues, cabrón! ¡Más falta! ¡La recarga está muy encantado! ¡Pues, cabrón! ¡Esta, tío, el 30! ¡Joder! Rubén, ¿qué pasa, tío? ¡Pero qué da peña todavía! ¡Con Daniel! ¡Con Daniel! ¡Rubén, también, tío! ¡Me estás asustando! ¡Rubén se nos está muriendo porque estamos metidos en el juego! ¡Qué filipollas ahí! ¡Puto español! ¡Cabrón! ¡No me juzguen! Se me han lanzado cosas, seguro. Es que aquí a lo mejor no dejan de venir, eh. Pero, chicos, ¿y cómo me han dado? ¡No, no, no! ¡Me matan, me matan! ¡Tengo eso de vivir! ¡Ole, tío, tío! ¡No te de ahí! ¡Ay, tío! ¡Ya se me caen! ¡Gracias, tío! ¡Digo con los palos! ¡No, no, no! ¡Hitamos! ¡Fuera! Tienes, tienes una planta, eh! Tienes solo. Oh mira, que bien, y a Saki droguerazo Yo lo hubiese usado Nada de mierda Deja Jajaja 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 Tienes que ir arriba Tienes que coger cosas ya que estoy Que tensión Oh zoder Si no sabe jugar es como ser imbécil Tengo el rato Estoy dando los dos botones porque no me acuerdo Porque estoy acostumbrada que era la X De play Y es la de aquí Ah mira hay un hijo de puta A ver si le da A ver si le da A ver si le da Ahora se acaba la música Se le mata Te has traer a desastre Joder Si no haces al último se acaba la música Tiene que haber por aquí hierbas y mierdas Yo gasto todas las putas hierbas del mundo No No Comerciarte no te da mas Espérate Ya me salió No Lo puedes juntar Si claro Se junta lo bueno Tírate por la tirolina Ah no hay tirolina No hay tirolina Eso es en el circo En este no hay No me suena Ahí arriba no se podía ir ¿A donde hay? No No se vale para esto Joder me da Dios Los pulls de eso O las cargas ¿Ahora encontraras? Ahora encuentras No Ahora no encuentras ¿Y de yo? No se hayan matado Tiene que haber una maquina de escribir Si no todo lo que has hecho Tiene que haber una maquina de escribir Si no todo lo que has hecho Es el mas dificil Claro Osea Si no No vas acojonado con los huevos en el Pero ya Te deberían de conversarte con una Me da miedo este sitio Ahí hay ¿La trampa había? No Bueno si va a haber trampas Pero Ahí esta la mascara esa Que te dan una pasta por ahí Pero como se ha llegado ahí Por el otro lado Veo es que silencio Que paz Pero ahora vuelvo otra vez La tensión Es por aquí Donde esta la maquina Ojo Mío Tienes que ir Por atrás Me suena que tienes que meterte dentro Y dar la vuelta Si es verdad Esta escondida Esta medio escondida Es que da mucho dinero Y aquí va a pintar el dinero Y la bala Joder que tensión he pasado Lo he pasado mal un poco Que no no La mascara Que no no Es por aquí Que no no Es por aquí Que hace que va ¿Que haces? ¿Que hace un puto? ¡Oh, que es el santo! ¡Jajajaja! ¡Llegado! ¡Dios! ¡Morento! ¡Escopeta tu! ¡Vadido! ¿Estoy en la ciba parada? ¡No! ¡Exit! ¡Venga ya el chico! ¡Venga ya el chico! ¡Escopeta! ¡Ponte ahí escopeta y cuando salgas! ¡Hagan! 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 ¡Oh! jajaja ala, para que vuelvan no había un detrás había un detrás de ti imbécil se saca un hacha de bolsillo se las tienen todas uno encuentra cofres con dinero se saca como un hacha de bolsillo es lo de menos si, porque tiene muchas hay musiquilla todavía aquí había coberturas si, las coberturas de la si, es aquí no no se, a lo que quieras usala usala para que coberturas para que coberturas cuando tengas la agarrada cuando tengas la agarrada espalala 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 joder joder Cuidado que hay trampas, eh, paro Bueno, no, eh, tengo que tener un placa Pero, chico Pero, ¿por qué no te explicas, tío? Es que se agacha Es horrible esto, volver al paleolítico ¿Se puede hacer con su cuchillo? Sí, sí se podía Pues no se podía Ux De intención de acostumbrar siempre Qué polla Abre las calderas La verdad que aquí había cosas Caerla El horno una... Hay que ver más peña con eso Oye Tía Pero, chico, hazlo, tú Para ocultar estos horneados Que se saca el hacho del bolsillo, tío Se saca el hacho infinito, tío Voy a correr a la janilla, mire Cuidado Cuidado con el suelo Estoy hecho mierda Estoy todo concentrado Ahí va, ahí no hay nada, un huevo Qué exceso de cojones esto Huevo cocido Mira que huevo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pon eso para el mate De ahí la descripción, a ver el lore Con lore mío es aquí Con la máscara que él, ¿no? Está bien, esto tiene que ser una máscara Bueno, el agua, este no estaba tan nexien, eh Yo creo ¿Sabría si tiene nexien este agua? Sí Que se vea muy bien esta jugada Que se vea muy bien esta jugada Me espero por si encuentro una roja o algo Pues será, la roja, ¿no? Esto la va a quedar a escribir Me cago en la puta He, 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 he Thank you Uh, hostias Agárralo Una guaya puta No lo sé No sé yo cómo va a pasar No salte, no salte No, 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 no No tiene, no tiene por qué Es que había abajo Abajo hay veces que te lo hago Pero no había nada que me matase, ¿no? No, 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 ya se acabó la música Te lo aseguro que es Dispara los peces y, mira, los grandes están por lo tanto de la vida Dios Con el machete, niño, tío, con el machete Espérate que había no sé qué Ya te apuñaladas ahí con los peces Las coronadas, ¿no te las colocas a todos? Sí Pero las cegadoras, tío Pero las cegadoras creo que también Vamos a probar No Seguís tantos muertes Sí, ¿no los ves? Parece Pues no, no vale ni para tomar por culo Ahí hay un brillo o algo así No Los peces Chicos, ¿dónde están los peces? ¿Los peces? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde están los peces? Esto es un poco... ¡Dios! ¿Me lo como? Pero eso sí, esto ocupa más... Sí, lo úsalo Mira cómo ando como un señor ya Un pescado ahí Un pescado, crudo, parece el snake en el tren Quiero comer peces Es el GOTY 2016, ¿eh? Sí Ni de The Guardian ni... Ni Uncharted ni... Ni Uncharted Recarga Ni el Call of Duty ese ni... El FIFA Ahora sale otro... Coño Otro panader ¿Puedes decir otro Call of Duty? Otro panader Yo también Ahora sale otro Call of Duty Aprende de su error No, no lo abras Dios mío es horrible el apuntado Es horrible Es horrible Hola menudo Si queréis jugar ahora vais a jugar ¡Dios! Yo no quiero jugar Primero Chussy ¡Pero bueno! ¡CHUNY! Aquí te sale una... Aquí te sale una... Aquí te sale una... Ah no... Hostia... Ni que pasa, tío Es que en uno de esas se dan el serpente Pues hay que actualizar la guía, ¿eh? La serpente no se da hasta el cementerio Después del cementerio ¡Joder! Después del cementerio Tío... La máquina va a... Tío... Tío, la máquina de escribir, por favor Ahora viene después de esto Tarda más que en el Souls, tío Pero que no pasa nada Que son los buenos Se habla de la emoción, tío Claro Pero que ya ha pasado todo lo de antes Como nos maten ahora Apagamos el juego Y lo vamos a abrir nunca A ver, ahora Se hace el truco No, ahora no Ahora... Ahora... Hay un coche Ahora el Lore ¿Pero puedo guardar? ¿Pero puedo guardar? ¿Pero aquí? Ahora termina el capitulo aquí ¿Pero puedes guardar o algo? ¿Pero puedes guardar o algo? Pero que no aquí los autos guardados Eso es de los modernos Hay que mirar lo que pasa ahora Digo ¡Ni es de casual! ¡Ah! Esto es un puzzle, chavales A resolverlo ¡Dios! No puedo ¡The witness! Tiene que estar eso para arriba, tío ¿Se da una de Bloodborne? Hostia, hay que hacer el dibujo de abajo Ya está, ¿No? Se da para arriba Vamos así y para arriba Pero para abajo es para arriba Pero vamos a ver como se mueve así Para la izquierda y ahora para arriba Para la izquierda y ahora para arriba Para la izquierda y ahora para arriba Ahí, ahora para arriba Y ahora izquierda No, ahora sí y ya está Joder, que mierda Pero mierda, pero a ver Eran los puzzles del paso Mira Lord Shadler Tío, es una máquina de escribir No, no Ah, no Ahora va a acabar el capítulo bastante bien Pero tío, porque no hay máquina de escribir Esto es mola bastante Coger, oye, esto de garchar Comunicado, fíjate que interesante Tú, pasa, bueno, es que no hemos jugado No hemos jugado, no hemos jugado Mira la textura, tú, guapa Con la biblioteca, eh, UHD Pero que esto en los mods No simplemente cambia la textura Sino que a cada libro le dan su modelado Eso es lo que mola Todo el juego Juegas como si fuese el 6 Qué gracioso Vamos a jugar a eso, ¿no? Ponle el 6 ahí ¿No? ¿Qué coño, estoy volviendo? Lord Shadler Pero el mod es lo mejor del mundo, macho Esto mola, eh El dragón toma Con el mod ese que le he puesto Madre mía, como me jola ¿Tú? Que se ha guardado Ya salió Un Capitulo, bueno, bueno Se ha guardado en el final del Capitulo Eso se hace Ah, vale Ya te caras Un ojo de cada solo ¿Tiene un ojo de cada solo? ¿Por qué tiene un ojo de cada solo? ¡Epañol malo! Haz ahora esto para ver una cenita Mira Rubén, terminamos el capítulo Muy bien chicos, bien jugado Dave Espera, espera, vamos a... por curiosidad Guarda, guarda Guarda de acierto, 65% El que estaba jugando antes... Hace un año, ¿no? ¡Ojo! ¡Glipollas! El que jugó hace un año... Jugó año 80, ¿eh? De acuerdo Bueno, pues... Si quieres terminamos haciendo esto... Ahora... Y terminamos ya el capítulo Las riendas del streaming corren de tus manos, Dani Ahora... Pues el capítulo se termina cuando yo diga ¡Jo! ¡Estamos! ¡Dios! Y ahora... Ahora... Esta es la que te ha salvado antes Esta es la que te ha salvado antes La puta La hostia la da La que toca la campana Si... La putilla ¡Hombre! ¡Azorri! ¡Están corsé ahí! ¡Cachorna! ¡Resin Evil 2! ¡Están sexualizadas! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Joder, burro! ¡Se lo hubo rico, eh! Vea tan uve ¡Toma en niña! Y os dejamos con la intriga de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues aquí acaba el capítulo 2 ¿Qué pasa? ¿Quién es esa mujer de rojo? Si lo hemos dicho 20 veces aún Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Por hoy Dentro de un par de años sigamos grabando el capítulo 3 ya Resident Evil Spoiler Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Darle a like si os ha gustado Y si no también Suscribiros al canal Y seguidnos en stayawake.es Y stayawake barra baja es Twitter e Instagram Y también darle a like en nuestra página de Facebook Que no le da a nadie, nunca Me ha quedado la bala, eh Así que hasta el siguiente vídeo Guapis Adiós Adiós Bye